Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os voy a enseñar todo lo que me compré en Temu, que mi misión en este caso era, bueno, es decorar mi habitación, porque en su momento ya compré unos muebles nuevos, compré algunas cositas y ahora he querido comprar cosas en Temu para decorarla mejor y todo eso. Entonces, todo lo de Temu va a ser decoración, alguna cosa es para mí, rollo de pulseras y eso, pero la mayoría es decoración. Y bueno, pues nada, tengo que decir también que suelo yo grabar los hauls sin haberlos visto antes, pero en este caso, pues nada, lo abrí con antelación, así que pues nada, ya lo he visto todo, sé lo que está bien, sé lo que está mal, la calidad y todo eso, ¿vale? Así que pues nada, vamos a empezar ya, que no quiero que se haga muy muy largo. Lo primero que os voy a enseñar es esta cajita de aquí, que básicamente lo que lleva es algo que se ha hecho súper, súper conocido, que es esta botella de aquí, ¿vale? Obviamente yo no me iba a gastar, creo que cuesta como, no me acuerdo cuánto cuesta, la verdadera, no sé si cuesta 80, 70, da igual, no me iba a gastar el dinero. Entonces en esta caja viene esto y la pajita, que la pajita sí que es de la que, bueno, es de plástico, sin más. Esto tenía yo pensado llevármelo, porque ahora voy a volver a estudiar, pues nada, pues es termo, ¿no? Sí, bueno, no, no sé si es termo, la verdad, es termo. ¿Gabriel, es termo? Sí. Vale, es termo. Entonces va a ir muy bien, porque no hay que llevar tanto pues al gimnasio, como también, pues cuando vaya a estudiar, ¿no? Entonces va súper bien, porque no hace falta que tengas la pajita en sí, porque mirad, os lo voy a enseñar bien. Esto está así, ¿vale? Entonces tú haces así, y puedes beber por aquí si quieres, y entonces, y si no tienes la forma de la pajita, le vuelves a dar la vuelta, a ver si lo coloco bien, que es un poco complicado explicarlo así, y aquí tienes para hacer la forma de la pajita, y aquí puedes colocar la pajita, ¿vale? Y pues nada, eso, o sea, obviamente no va a ser de la misma calidad ni nada, pero está bastante bien. Luego la podemos abrir, y veis, así es, ¿vale? O sea, es muy grande, o sea, está súper bien, para lo que yo quiero. Lo único que os digo, la pajita, bueno, o sea, está bien para llevártela por ahí, porque no es de vidrio, pero podrían ser mejores, podrían ser de esas de, como, hay otras de mejor calidad, ¿no? Que esas, a lo mejor me lo estoy pensando, porque si no, bueno, cuando pueda cerrar esto, porque si no, a lo mejor, pues se estropea, se pone más fea antes, bueno, pero bueno, sin más, es una pajita y ya está. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí, que bueno, yo lo he visto en muchos sitios ya, y bueno, básicamente lo que es, es un astronauta súper bonito, había dos modelos, ¿vale? Y la verdad es que yo ya lo he probado y está súper bien, tengo que decirlo. Bueno, como ya sabéis, siempre os pondré por aquí los precios, lo que encuentre, vaya. Los precios originales, no los precios que a lo mejor están rebajados, no los originales, ¿vale? Y bueno, es este astronauta de aquí, que es súper, súper mono, ¿vale? Tengo que decirlo. Esta es la estrellita, creo que venía, hay otro modelo que es el de una guitarra, creo. Y bueno, básicamente lo que tiene es, tiene estos botoncitos de aquí, para ir configurando las cosas, si quieres una luz, si quieres otra, las estrellas y todo. Luego, tengo que decir que, así como detalle, esto de aquí se mueve, así como detalle, está súper guapo. Luego, esto lo puedes enchufar, obviamente, y también tiene el mando, que es este de aquí. Va muy bien, o sea, tengo que decirlo, o sea, es una pasada y la verdad es que está súper guay y yo quiero ya usarlo bien, o sea, simplemente lo usé para probarlo y está súper, súper guay. Para que lo veáis, ¿vale? O sea, es pequeñito y es súper una cucada, la verdad. Queda súper bien, o sea, es una cucada. Uy, que se me cae. Y bueno, tiene esto, ¿vale? Que es así el universal, así que lo puedes enchufar en uno normal, de móvil o lo que sea. Y estoy bastante contenta con este producto. He encendido la luz porque creo que se veía bastante bajita la luz, o sea, no se veía muy bien, pero bueno, lo siguiente, lo siguiente es este espejo de aquí, ¿vale? Que se ha utilizado y bueno, este lo pongo en un mueble que tengo aquí al lado, que esto ya os enseñaré bien, bien. Y bueno, básicamente es un espejo súper sencillito, pero tiene esta formita así, me hacía mucha gracia y por aquí detrás, pues lo puedes tanto colgar en la pared como apoyar. Yo lo tengo apoyado porque me queda más mono y me gusta. La verdad, está muy bien, o sea, por la calidad y todo está bastante bien. Por la calidad y todo está bastante bien. Por el precio, perdón, por el precio la calidad está bastante bien. Lo siguiente es un poco fail, bastante fail, porque, bueno, esto fue mi culpa, ¿vale? Porque no vi bien las medidas y bueno, literal, para que lo veáis bien. O sea, es enano, ¿vale? O sea, mi intención era ir poniendo por los días, ¿vale? En plan, hoy es, yo que sé, no lo he puesto porque es que dije no sé qué hacer con esto, la verdad, es enano. No sé qué hacer, pero bueno, mi intención era ir cambiando pues los días y todo, pero bueno, está un poco chumbo la cosa. Pero bueno, eso, ¿vale? Que lo sepáis. O sea, es muy mono porque es súper pequeñito, pero claro, yo no lo quería para eso, yo lo quería, yo lo quería más grande, que se viese más, pero bueno, la vida. Después tengo esta velita por aquí, súper mona, es súper conocida, esta vela la tiene muchísima gente, huele bien, sí, huele bien, y pues nada, esto, ¿vale? Es sencilla, está bastante bien, no tengo nada más que decir. Y después tengo esta otra vela por aquí, que también es súper, súper bonita, ¿vale? Para que la veáis, huele también bien, y pues nada, la idea, ¿vale? Que tengo con esto, es que, a ponerlo en un sitio, con un platito y todo eso, ¿no? Entonces, compré este platito de aquí, ¿vale? Que es de plástico, y nada, tiene para apoyar así, y aquí dentro, es donde tengo puestas las dos velitas, y de momento tengo puesto esto, pero porque no sé qué poner, ¿vale? Este ahí, porque no sé si tirarlo o qué, pero bueno, tengo este platito de aquí, que también salió, creo que bastante bien de precio, y pues nada, está bastante bien, la verdad, o sea, ratito sin más, de plástico. La siguiente, tengo esta tacita de aquí, que es súper, súper mona, todavía no la he utilizado, ¿vale? Tengo que decirlo porque es que, quería enseñaros lo primero, ¿vale? Pues miradla, es así, está súper bonita, porque es así, como que no es perfecta, ¿sabéis? Tiene como sus ondulaciones, luego lo que me gusta muchísimo, es que tiene el, o sea, el dibujo de una flor, pero tanto por aquí, como por aquí, entonces está bastante chula, es bastante bonita, la verdad, me gusta bastante. Ahora mismo, está lloviendo bastante, yo creo, sí, estoy chillando un poquito, para ver que no os moleste tan, guau, es que está lloviendo muchísimo ahora, es que me sale muy mal, porque creo que se os va a escuchar muchísimo. ¿Pierro? Sí. Hemos cerrado la puerta de la terraza, para que no se escuche tanto la lluvia, igualmente yo estoy ahora chillando, porque es que ahora como llueve, madre de Dios. Lo siguiente, es este jarroncito de aquí, que sí que es verdad, que me lo he esperado un poquito más grande, la verdad es que no miro las medidas, ya habéis visto que lo de antes era así un fail, lo pequeñito eso, pero bueno, es este jarron de aquí, que es bastante bonito, es de plástico, ¿vale? O sea que por eso, pues bueno, no es de cristal, cristal queda más bonito, pero es de plástico, así que es más como más resistente. Entonces, pues bueno, tenemos esto por aquí, y diréis, pues ¿qué voy a poner aquí? Pues básicamente, me he comprado unos tulipanes, que son estos de aquí, ¿vale? Como veis ya tienen la forma hecha, porque estaban dentro, por eso os quería enseñar bien, ¿vale? Se pueden modificar bastante bien, son así de una tela, o sea, son como raros, o sea, no es de tela, no sé como, describir este material, pero bueno, están bien, o sea, quedan muy bien, mirad, os lo voy a enseñar, ¿vale? Por si queréis comprar justo lo mismo, lo introduzco aquí, es que estaban bien puestos, y ahora como los pongo, bueno, pues tenía puesto así, por ejemplo, uno así, otro así, así, ¿veis? Así quedaría, y quedan súper bonitos, ¿vale? O sea, para lo que veis, obviamente, se nota, ¿vale? Que no son verdaderos, obviamente, para lo que me han costado, pero, están bastante monos, la verdad, y me han costado mucho, así que, pues así quedaría. Lo siguiente que me he comprado, es esto de aquí, que es un humidificador, ¿vale? Que bueno, nunca he tenido uno, y quería probar así, uno sencillo, a ver qué tal, y bueno, os lo voy a enseñar, que es bastante bonito, la verdad, es bastante poco, entonces, básicamente, tenemos esto por aquí, ¿vale? Que es súper bonito, para que lo veáis, tiene aquí un pajarito, este es un color, como rosado, dorado, es muy bonito, y también está por aquí, rosado, dorado, y lo demás es blanco, y bueno, tú giras esto, y aquí pues pondrías el agua, ¿vale? Luego tiene también un, es que no sé cómo se llama esto, pero es como un palo de esto, es así, bueno, un palo, con un algodón, un bastoncillo, que va absorbiendo, ¿vale? Y luego tenéis en la caja, pues para enchufarlo, porque si no me equivoco, va con enchufe, solo con enchufe, sí, sí, mirad, aquí tenéis la opción de cargarlo, tenéis, es que aún no lo he probado, os lo digo, no sé qué es esto, tengo que mirarlo bien, y esto es de la luz, no sé cómo, es que aún no lo he encendido, creo que, o sea, sí que es verdad que sé que es, cuando lo enchufas, se enciende una luz, y supongo que aquí puedes, pues, pues, como lo quieres de luz, en plan, como se dice, configurar, configurar la luz, y luego por aquí tenéis unas instrucciones, que os enseñan, pues, cómo hacerlo, están en inglés, no están en español, pero bueno, esto por aquí, después, tengo esto por aquí, que son pajitas, esas sí que son ya de vidrio, son más buenas, como yo tengo, como yo siempre tomo temacha, y todo con pajitas, yo tengo unas de plástico, que son como, las que os he enseñado antes, que no vale para mucho, la verdad, pues como esas, ¿qué pasa? que se ponen súper feas, tampoco tenía para limpiar bien, una pajita, y aquí encima vienen, o sea, está súper bien, entonces, ¿qué vienen? vienen cuatro, dos rectas, y dos así como para un lado, así que perfectas, y aquí tiene el limpiador, que es súper importante, porque si no, es que quedan feísimas, y pues nada, esas son muchísimo mejores, que las otras, también me gustaría conseguir, como algún así de, como de acero inoxidable, ¿vale? porque claro, de vidrio, para llevar nada por ahí, me da un poco de miedo, ¿sabéis? no va a ser que se rompa, porque son mucho más frágiles, pero bueno, esto por aquí, siguiendo con la temática, de pajitas y eso, me compré, este vaso de aquí, que me encanta, súper chulo, este vaso, está muy chulo, ¿por qué? porque tiene, esto por aquí, la apertura está por aquí, que la puedes cerrar, con esto de aquí, también tiene, esto de aquí, que es para la pajita, y también la puedes cerrar, o sea, está súper chulo, esto es para llevártela por ahí, ¿sabes? está a tope de guapo, y aquí, pues lo abres, y ya está, está muy chulo, la tapa es de plástico, el vaso es de vidrio, ¿vale? pues ya está, y tiene esta pajita aquí, que incluye en el precio, ¿vale? y ya está, la verdad es que está, divino, lo siguiente que me compré, es esto de aquí, que esto sí que es de plástico, obviamente, esto lo compré, que para, eh, organizar los libros, ¿vale? eh, tengo cada vez más libros, y no sé dónde ponerlos, entonces, compré esto de aquí, para ver si me quedaba bien, lo que pasa, que no me gusta, que sea de plástico, ¿vale? que ya lo sabía, que era de plástico, ¿por qué? porque ya se ven rayones por aquí, y queda muy feo, la verdad, pero bueno, por probar, si me gusta, pues ya compraré uno de vídeo, ¿vale? pero bueno, esto por aquí, ¿vale? que aquí cabrán, como depende de los libros, pero bueno, está bastante bien, no creo que me haya costado mucho, lo siguiente que tenemos, es esta bola de aquí, ¿vale? eh, que es para la cama, y me encanta, le he visto muchos sitios, y me encanta, la verdad, pues mirad, es esta de aquí, súper bonita, tengo que decir, que ahora ya no huele mal, pero cuando vino, venía, olía químico, que flipas, ¿vale? pero bueno, así es, súper suave, teníais bastantes colores, yo lo he cogido en gris, ¿vale? y ya está, divina, lo siguiente que tenemos, son organizadores, todo el pack, es el precio, ¿vale? que pondrá por aquí, o sea, me ha costado todo, todo el conjunto, y bueno, tenemos diferentes medidas, ¿vale? como veis, vienen así, esto sí que no lo he usado aún, y tienen, tiene, estos por aquí, ¿vale? que estos son pequeñitos, son así, ¿vale? os lo voy a abrir, para que lo veáis, porque ahora ya sé que sí lo puedo abrir, son todos de plástico, ¿vale? estos son así, ¿vale? y vienen, cuatro, por aquí, otros cuatro por aquí, vienen ocho, de esa medida, ¿vale? después encontramos, esto de aquí, ¿qué tenemos? esperad, tenemos, tenemos, tenemos esta medida de aquí, ¿vale? que de esas tenemos cuatro, incluyen cuatro, después, encontramos, esta medida de aquí, que ya son más grandes, y de estos, tenemos dos, ¿vale? y son así, tal que así, ¿vale? ya es una medida, grande, grande, y por último, tenemos, esta medida de aquí, que viene una, y es tal que así, ¿vale? esta es la medida, más grande, ¿por qué quiero esto? pues lo quiero, para el primer cajón, que tengo del mueble, este que compré nuevo, de maquillaje, entonces ahí, organizarle todo el maquillaje, y también, vino, bueno, ha venido esto de aquí, ¿vale? que son esto, que se pone así, que está más alcochado, se pone en estas cositas de aquí, de todos, los de esto, para, pues para que se quede bien sujeto, y ya está, ¿vale? o sea, que está bastante bien, por el precio que me, que pagué, está bastante guay, a mí me gusta mucho, y ahora ya que los he enseñado, o sea, que los he enseñado, ahora ya puedo organizarlo bien todo, y yo creo que con esto tengo ya para rato, porque yo no tengo mucho maquillaje, ¿vale? simplemente, antes tenía el maquillaje en el lavabo, y yo sé que eso es malo, porque hay mucha humedad, entonces, ahora, lo tengo hoy en este mueble de aquí, y ahora lo quiero organizar bien, pues por secciones y todo, que esto a mí me encanta, ya ves tú que yo no tengo mucho maquillaje, pero, y ahora ya lo último, son cosas que me compré por probar así, por probar, que son para mí, plan de, pulseras y todo eso, aquí tenemos, es como un conjunto de collar, que yo nunca llevo collares, pero bueno, me parece una buena idea, para llevarlo de vez en cuando, de muy vez en cuando, porque la calidad, bueno, se nota que no es calidad buena, para mí al menos se nota, entonces, este collar de aquí, es un conjunto, que va tal que así, ahora, mirad, es así, vale, viene esta perlita de aquí, luego viene este de aquí, así, así, se hace uno más pequeñito, la verdad es que está bastante chulo, eh, para llevarlo por ahí, está bastante guay, a mí me gusta mucho, y algún día me lo pondré, vale, es que de normal no llevo nada, ya os digo, pero, en una ocasión así guay, pues para probar a ver, porque como yo no soy de, de collares, pues a ver si me gusta, y así al menos, pues mira, me pongo alguno, así es, ya os digo, eh, las cosas que me he comprado, son todas, eh, plateadas, vale, eh, porque a mí el dorado, de momento, no me acaba de gustar, como para joyas, como podéis ver, y pues nada, eso, luego, me compré esto de aquí, que básicamente, ni lo he abierto, porque no me acaba de interesar mucho, vale, pensaba que era una manera, pero no, es una calidad, que no me gusta nada, la verdad, porque yo tenía uno, que lo perdí, y claro, el problema es que esto, pues bueno, da el pego, pero no me gusta, es este de aquí, vale, que lo que hace es ponerlo aquí, a ver si os lo puedo enseñar, vale, es así, así, tal que así, vale, pero no me gusta, porque yo el que tenía, era muy guay, y no me acaba de gustar, porque, veis, es que no se puede amoldar, o sea, el que yo tenía, que era de la toast, eh, que lo perdí, eh, se podía poner más apretado, más abierto, este como es de plástico, es que yo siento que esto es de plástico, la verdad, si, esto es de plástico, parece que sea de plástico, no se puede hacer nada, o sea, si te aprieta, te aguantas, y no me gusta, la verdad, no me gusta nada, siguiente, bueno, lo siguiente, os tengo que enseñar dos cosas a la vez, y es este platito de aquí, y luego lo que hay aquí, vale, que todo esto son pulseras, venían como 10 pulseras, eh, a ver, no os voy a enseñar todas, eh, una por una, porque entonces nos vamos aquí a morir, pero bueno, hay estas, por ejemplo, hay, yo que sé, hay un montón, un montón, porque como yo tampoco sé de ponerme pulseras, pero digo, bueno, a lo mejor, así me acostumbro, y yo que sé, y me empiezo a poner pulseras, bueno, hay un montón, vale, hay como 10, y todas son diferentes, vale, y luego, me compré este platito de aquí, vale, para poner mis, mis cosas, por ejemplo, mis anillos, y esas cosas, es de cerámica, vale, está muy bien, es pequeñito, vale, pero como también tengo el otro plato que os he enseñado, que es más grande, pues ahí puedo poner más cosas, si no, o comprarme otro, vale, la verdad es que me costó súper barato, y yo ya sabía que era de este tamaño, porque ya lo habían enseñado en otros vídeos, y me gustó la idea, porque era pequeñito, y dije, bueno, aquí quedaría muy bien, pues mis anillos, las pulseras, lo que sea, y así quedaría, vale, y por último, pero no menos importante, es esto de aquí, vale, que esto ya está montado, en verdad venía desmontado, bueno, desmontado, que simplemente era sacar esto, estaba fuera esto, y tenías que engancharlo, y luego esto de aquí tenías que ponerlo, vale, y ya está, entonces esto es para poner los auriculares aquí, vale, me gusta la idea, a ver, os voy a ser sincera, esto es, no pesa nada, vale, se nota que no es de calidad, pero bueno, para lo que lo quiero, bastante guay, en algún momento, si me gusta y todo, y veo alguno así bonito, que yo ya los he visto, pues claro, quedan más bonos, así puestos así, pero bueno, yo como tengo unos auriculares grandes, no los quiero dejar por ahí, y esta la verdad es que está muy bien, o sea, da el pego y ya está, vale, entonces esto que es por aquí, y ya está, y bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, tengo muchas ganas de colocarlo todo en su sitio, y podréis hacer un blog, o un blog, o un vídeo, enseñándoos bien, todo bien ordenado y todo, así que pues nada, espero que os haya gustado muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo, con más cositas, y ya está, así que nada, espero que os vaya muy bien todo, y besitos, y hasta la próxima, ¡Chao!